Fede, en la pasada sesión ordinaria presentaste dos proyectos, uno de ellos, Ayudar a Educar, un proyecto muy interesante. Sí, seguramente creo que la parte de educación es la parte que más allá de la salud y la economía, creo que la educación en época de pandemia es lo que más también se dio resentido. Y si bien no es nuestra competencia, uno anduvo, aparte como docente, anduvo en diferentes escuelas. Bueno, todos sabemos que la brecha digital existe y también sabemos la diferencia que hay en la conectividad. Hay muchos chicos que no se han podido conectar en el sistema virtual. Entonces, bueno, un poco planteando en qué podemos ayudar desde el consejo, qué es lo que podemos hacer nosotros, más allá de esperar políticas provinciales y nacionales acorde a la materia, se me ocurre o quisiera que el consejo pueda acompañar a familias que hoy están pidiendo colaboración para poder acompañar el proceso educativo de los hijos. Hoy los padres y las madres son el brazo derecho de los docentes. Hoy los padres y las madres están metidos en su casa ayudando a educar a los chicos. Muchos padres y las madres no están capacitados para hacerlo. Esa también es una realidad. Otras familias no tienen los medios, computadoras, celulares, tablets. Otras familias tienen el problema del hábitat. El hábitat también es importante en la virtualidad. No todos tienen la comodidad de estar sentados en un lugar cómodo, poder estar atento. Y muchas veces se complica eso. Eso hace que muchas familias opten por no conectar o por no meterse a las clases virtuales. Bueno, lo que buscamos con este proyecto es un poco armar un staff de docentes reemplazantes o si no de estudiantes avanzadas en la materia de docencia y poder por lo menos ir a acompañar a familias en este proceso educativo. Buscamos eso. A lo mejor ayudar a familias que están pidiendo colaboración, que la verdad que no saben para dónde disparar en este tema de poder acompañar la educación de sus hijos. Así ayudemos a una familia, a dos, a tres, a cuatro o a cinco, vamos a estar aportando algo desde lo local. No quiero quedarme con las manos cruzadas ni aportar algo. Si bien, repito, no es competencia nuestra, si bien la educación es un problema ministerial de la provincia, pero bueno, también tenemos que romper ese paradigma y también desde lo local pensar en qué podemos colaborar. Y más que nada del consejo. Ni siquiera le pedimos al municipio, ¿no? Esto lo quiero hacer desde el Consejo Municipal, tener una partida que podamos colaborar para tener un staff de docentes o estudiantes o reemplazantes y poder ir al territorio y colaborar con familias que están pidiendo esa ayuda. Bueno, eso es lo que te quería consultar. Estos reemplazantes, estos docentes que ayudarían a quienes necesitan, deberían hacerlo de manera presencial o también a través de la virtualidad. Se plantea de las dos maneras. Se plantea poder estar en sus casas con los protocolos correspondientes o también en la virtualidad o también tener lugares acorde donde haya internet donde se los pueda recibir a esta familia, ¿no? Porque tampoco sería bueno o no serviría ir a una casa donde no hay internet. Entonces también, si vamos a una casa y hay internet, bueno, ayudaremos con el proceso educativo del chico. Ahora, si el problema es que no hay internet, que ya es más complicado, bueno, hay varios lugares, inclusive el Consejo es uno, inclusive está previsto trabajar con vecinales, con clubes, con bibliotecas populares, donde existe internet, donde ahí podemos esperar también a los chicos y a la familia para que puedan ser acompañados en este proceso. Fede, en caso de que este proyecto sea aprobado, ¿la idea es que tenga continuidad o se aplicaría únicamente mientras continúen las clases virtuales? ¿Qué pasa cuando regresen las clases presenciales? No, la idea mía es que tenga continuidad en el tiempo, ¿no? Y más todo este año. A ver, esto no termina. Esto de las clases presenciales y virtuales, esto de la educación, no es un tema que va a terminar cuando arranque la normalidad. Este es un tema que ya hubo un problema, que ya existió al problema, que ya hubo un retroceso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque acá nadie es culpable, ¿no? Estamos enfrente de una pandemia y la verdad que la educación se vio resentida. Con todo el esfuerzo que hace más docentes, con todo el esfuerzo que hace más familia, pero hay un problema en la educación que se acrecentó. Bueno, la idea mía no es que pare el proyecto cuando arranquen las clases. La idea mía es darle continuidad porque vamos a tener que también trabajar en el proceso de normalizar la educación, ¿no? Es el sentido este de avanzar en el proceso educativo. Así que la idea es darle continuidad por lo menos todo el año. Gracias.